Si recordamos un poco el comportamiento de esta especie, es posible que en horas muy tempranas la especie, con el fin de poder alimentarse, salga temporalmente de las áreas de, digamos, de anidificación o las áreas donde haya movimiento en las cuales se realiza el censo, y quizás podría tener un porcentaje de, digamos, de impacto en el sentido de tener un nivel subpoblacional de repente de lo que se haya podido encontrar. Es una posibilidad. Lo que se sabe de esta especie es que el número de colonias son muy reducidas, digamos, por un ámbito, por área. Para el caso del Perú, lo que se sabe a la fecha y lo que está publicado es que hay cuatro, digamos, por decirlo así, cuatro grandes colonias. Tenemos una que tenemos en la zona de Ica, llamada pues la zona de Pampa y Lechuzas. Tenemos otra en la zona de Arequipa, Yanyarina, Paraíso Huacho y también otra llamada en Pacasmayo, en las cuales se tiene un poco de información.